Esta es la avenida Domingo Comín del Cantón Sucúa, principal arteria vial que ha cumplido ya con su vida útil. Según el alcalde de Sucúa, Enrique Delgado, se anuncia que se va a proceder con la regeneración para darle un nuevo aspecto a la ciudad. Sí, como usted lo dice, es un proyecto que lo hemos venido trabajando desde el año 2019. Es más, fue una oferta de campaña. Y el año 2020, por intermedio del GAD municipal, del Consejo en Pleno, se lo declaró como obra prioritaria del Cantón Sucúa. Y se inició los trámites de consecución del crédito para la ejecución de esta obra emblemática del Cantón Sucúa, como es la regeneración urbana de la avenida Domingo Comín, una avenida, una calle principal de historia del Cantón Sucúa, la primera vía del Cantón Sucúa y es la más comercial del Cantón Sucúa. En ese sentido, vuelvo a insistir, se trabajó por administración directa del proyecto con los técnicos del GAD municipal y se lo puso a consideración del Bede. Hemos tenido ya la aceptación de parte del Bede, del crédito. Tenemos ya el compromiso del Bede, del crédito que nos va a realizar. Estamos solamente cerrando algunos documentos necesarios, como es el informe de pertinencia que tenemos que sacarlo con la Contraloría General del Estado. Eso creo que en el transcurso de la próxima semana lo estaremos cumpliendo y tendremos todos los documentos listos para la firma del convenio de crédito con el Bede. Es un crédito que está alrededor de los 3 millones 200 mil dólares para la obra civil y soterramiento de cables. Como ustedes tienen conocimiento, el soterramiento de cables se lo va a realizar con un convenio que lo firmamos el 8 de diciembre pasado por las fiestas de Sucúa con la empresa regional Centro Sur y ellos van a poner una partida de 800 mil dólares no reembolsables para la consecución y el soterramiento de cables para esta avenida principal del Cantón Sucúa. La Domingo Comín, la más comercial de Sucúa, será completamente renovada, detalló la autoridad. Este proyecto contempla el retiro total de la infraestructura básica que cuenta esta avenida, lo que tiene que ver con alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, red de agua potable acometidas de todos estos servicios básicos y también la infraestructura de la vía como es el mejoramiento, la subbase, la base y una carpeta de pavimento flexible o asfalto que se lo va a colocar, veredas ornamentales que va a tener esta vía, también jardineras, bancas, iluminación, como dije anteriormente, con cables soterrados, como ya lo mencioné, en especial para dejar esta vía, vuelvo a insistir, un llamativo para el turismo y también para reactivar la economía de las familias, de los negocios que están asentados en esta vía. Cabe señalar que los servicios básicos que actualmente tiene esta vía principal del Cantón Sucúa están ya colapsados, han cumplido por muchos años ya atrás la vida útil y por cierto teníamos que hacer esta regeneración urbana que ameritaba por lo que acabo de mencionar. La construcción comenzará una vez terminados los trámites, expresó... Estamos en los últimos detalles para la firma del convenio, una vez que se firme el convenio de crédito, entrará ya el proceso de contratación de la avenida, de los trabajos, de obra civil y luego, una vez que se contrata, se iniciarán los trabajos que tendrán una duración, se ha planteado una duración de 10 meses, que puede ser más o menos de acuerdo a las ofertas que presenten los oferentes. El Cantón Sucúa está a la espera y nosotros como autoridades siempre trabajando porque Sucúa se vea mucho más bonita de lo que ya es. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. Y Aguas E Aguas ¡Gracias!